Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, les traigo una novedad o una sección nueva que se llama Practica Conmigo. Hace rato que quiero pasarles no solamente información, ejercicios, leaks o consejos de guitarra, sino que también tengan algo en lo cual ustedes puedan practicar, que pongan play y que se pongan a practicar 20 minutos o 15 minutos seguidos. Vamos a ver si funciona este formato de video. Si les gusta, me dejan los comentarios ahí, los likes, se suscriben y todas esas cosas que para mí son nuevas. Saben que yo vengo desde Instagram, así que me estoy amoldando a este nuevo formato de YouTube. Les explico un poco de qué va esto o la ejercitación de hoy. Van a hacer tres ejercicios. El primero consiste en todas las combinaciones de dedos diferentes. Vamos a utilizar con la distancia de un semitono la combinación de dedos de 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4. Pasamos después a una distancia de tono. Lo vamos a hacer entonces con el dedo 1 y 3 y 2 y 4. Por último vamos a usar una distancia de tono y medio para hacer la combinación de dedos 1 y 4. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bajar y subir por el traste número 1. Después lo vamos a hacer en traste número 2, bajo y subo por el 3 y bajo y subo por el 4. En este primer ejercicio todo lo vamos a hacer con púa alternada y lo vamos a practicar en dos tempos. El tiempo de 70 BPM y el tiempo de 85 BPM. Si a ustedes les sale más rápido, por su propia cuenta, después suben los números y se ponen a practicar. Y la figura que vamos a utilizar es la de corcheo. Bien, así que vamos a practicar. 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 Y vamos a practicar. Bien, así que vamos a practicar. Si te gustó este tipo de video en el cual estamos practicando juntos, donde son largos, pero hay detalles, estamos practicando con metrónome y demás, dejame tu comentario ahí que voy a estar haciendo entonces nuevos videos. Nos vemos la próxima.